¿Qué pasa todos sanísimos? Aquí seguimos donde lo habíamos... dejado. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. Jeje, cabrón. No tienen llave. Espero que esta zona esté más despejada. Build. Vamos a ver que nos encontramos por aquí... Entonces, ¿por dónde? Hemos llegado. Al sótano. ¿Qué es el sótano? Ah, por ahí. Vale. Espérate, que miro... con el desastre que eres tú, Bill, solo te has dejado recursos por todos lados. Mira. Lo sabía. Bill, vives aquí y te estoy robando todo. No me sigas, chaval. Tengo que tener una paliza, eh. Voy a ver... Si puedo... Uy, me faltan diez más y... Me hago un maestro de la daga. Vale. Pues por eso dalo. Vale. Vale. Por aquí. Vale. Ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. Ah, vale. Si lo tienes aquí cerca y es el arsenal, ha hecho un buen trabajo, Bill. Dale una, Joel. Quédate... Aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una... persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¡Ey! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Sí. Sí. ¿Qué sigue haciendo de niñera? Que pronto acabarás de mierdas. Bill. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. ¿Una escopeta? Quiero más armas, Bill. No solo una escopeta. Vale. Escopeta. Vale. Antes de que sigamos, tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. Ahora voy, eh. Ahora voy, pero he de buscar suministros, Bill. Un palo. Sí. Lo cambio porque tengo uno con... Con solo uno de vida. Vale. Hay una trinchera que se ha hecho el Bill. Supongo que aquí abriga algo. Vamos al piso de arriba. A ver, es que a lo mejor el camino es por aquí y Bill me tiene que enseñar algo. Subo más arriba. Nada. Por aquí... Una iglesia, eh. A ver si encontramos suministros o alguna mierda. Joder, es que parece que el camino sea por aquí. Ah, pues no, no es por aquí. ¿Quieres una cama? A ver. Hemos conseguido algo, eh. Bombas. A ver. Vale. Pues aquí es donde dormía Bill a veces, ¿no? Parece ser. Toma. ¿Os faltan cinco medicinas más para...? Sí, parece la habitación de Bill. Aquí parece que es donde duerme. Bueno. Las condiciones un poco... Insalubres, pero bueno. Vale. Ya tenemos cinco medicinas. Ahora vamos a hacer... El discurso. Ejerdos, feligreses... Nada. Sigamos... Aquí parece ser que es donde come Bill. Bueno. Vale. Valió la pena subir. Hemos conseguido cinco medicinas. Y nada más. Todo tapado, eh. Vale. Pues vamos abajo a ver qué es la sorpresa que nos tenía reservada el buen Bill. Un sótano, eh. Por aquí es donde hemos entrado. Tú sigue... Pírate una pipa cuando no te vea Bill. Te lo digo en serio. Pírate una pipa, eh. Este es tu arsenal que solo tienes una escopeta, tío. Me has vuelto a fallar, tío. Me has vuelto a fallar. Tío, me entras que tenías una ametralladora o una K o algo. A ver. Me refiero a enseñar algo. A ver. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¿Premio? Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. ¡Ey! Pues sí, buena idea. Sí, claro. En The Walking Dead cualquier coche ya funciona. Cogemos un coche en media carretera. Y ahí va. Esto en cambio es más realista, tío. Aquí no todo funciona. Quiero medicinas, va. Queremos de podernos curar. Quiero mi medicinas. Hostia. Me está bien, adelante. A ver qué podemos hacer por aquí. No. Fusil de caza, podríamos ponerle... Ah, no tenemos una herramienta. No. No podemos mejorar nada el cáncer y todo. No, no podemos mejorar porque nos hace falta... Un alicate. Un alicate, tío. Velocidad de recarga, gente. Nada, tío. No podemos mejorar nada porque... Falta un puto alicate, tío. No hemos encontrado ni un alicate. A ver si por aquí hay algún alicate, tío. Alicates. Yo quiero unos... Aquí hay alicates, tío. Venga. Piezas, 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 piezas. Y alicates. Ahora sí que podemos mejorar. Claro que sí. Así, sí. Así, sí. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Aquí está. Ahora de trabajar. Tenemos un alicate. Velocidad de recarga. Velocidad de recarga. Capacidad de carga. Mira. Escopeta. Velocidad de recarga. Cadencia de fuego. Retroceso. No. Tenemos 20, eh. Alcance. Velocidad de tensado. Vale. Vamos a ver. Aquí. Esto le vamos a poner. Capacidad de carga. Vamos a poner que pueda cargar más. Vale. Vale. Los alicates es el nivel. Le tenemos un nivel y podemos hacer más. Y vamos a poner en esta. Velocidad de recarga. También que recargue un poco más rápido la escopeta. En el arco. Que. Llega más lejos. Vale. Pues ya está. Todo mejorado. ¿Y esto qué es? ¿Una segunda pistola? Hostia. Podríamos haber hecho esto. Una segunda arma larga. Mira que tenemos pasta para hacer eso. A ver. Bueno. Ya tenemos todo recargado. Buenas flechas. Buenas municiones. Y. Hemos cogido todos los suministros. Bueno. Yo te sigo jefe. Cógete una pistola. Niño. Por Dios que como hayas cogido algo. Oye. No necesito nada de ti. Créeme. Joel. La estás vigilando bien. ¿Verdad? Ojo a vizor. Próximo. Y una pistola. Eli, Eli. No vale este. ¿Tienes tu arsenal chaval? Esta mía. Vale. Después será por aquí. Nos hemos adelantado. Bueno. Bonito sitio. Vale. Si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. Vale. Hora de prepararse. ahí. Lo voy a salir. Eli vamos. Mira. El colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. Esperaos, eh, que registro la zona ¿Qué pasa, Eli? Espera, eh, que registro la zona Que este inútil siempre se deja cosas Movámonos Sí, sí Movámonos, dice el tío Nada He hecho la funda, tío, le he cagado ¿Cómo ir por aquí? Ah, está pago Pero mira, lo has registrado bien Cementerio, eh Vamos Prosigamos Joder, chaval, el desconocido Vives aquí, Eli Silencio Ah, vale, hay un chupacabras Vale, vale La sexta puerta El chupacabras, si no es un chupacabras Llevas 20 años viviendo aquí ¿Ves? Y hay otra dada ahora Muy bien Qué bien va, eh La mejora de la dada que he hecho ¿Otra? ¿Otra más? Vale, aquí delante hay otro Mindungui Lo vamos a matar El tiburón Se la llevó, el tiburón, el tiburón Se la llevó, no pares Sigue, sigue Ya está, nos hemos quedado sin dada ¿Ominio, aquí, tendrías algo o no? Puto ladrillos Vale, vamos Lo tengo que encargar yo de todo Hostias Joder, tío, Bill Que mejor No son de los potentes, eh, tío, Bill Ahí hay otro, ahí tres L bloody No son de los potentes, no son de los potentes 1 y 2 Demasiados para matarlos No los matamos esta vez Van con el corralar Joder, Bill Bill, tío, me cago en la puta Me debes haber despejado la zona, eh Je me debes haber despejado la zona Me debes haber despejado la zona O sea, no me debes saber No me debes haber despejado No me debes haber despejado la zona Bien, mira Mira que voy a construir Toma, maestro de la laga Ya he conseguido la mejora de maestro de la laga ¿La habéis visto? La he clavado Por aquí, ¿no? ¿Abre a abrir? Tengo la llave de esta puerta Y nos... Por detrás ¿Qué dices de por detrás? Calma, calma Es por aquí ¿Qué dices por detrás, tío? Joder, Bill Podrías tener un poco más limpio, ¿eh? La ciudad La broma Cierrame esta puerta, tío Bill, ciérrame la puta puerta esa, tío ¿Por dónde es, Bill? ¿Por dónde es, Bill? Esto sí que ven, ¿eh? Qué joven Está todo muy jodido, ¿eh? Cómo lo tienes todo, desgraciado Un poco Bill, tío A ver aquí Hay uno Dos normales Vale Bill, Bill A ver dónde está el punto Vale, arriba no hay nada Para arriba Ah, no se puede Bueno, vamos a viciar A ver qué tienes Nada Puto Bill, tío Es decir, uno por uno Cada día uno Y ir limpiando un poco esto, tío A ver qué decir No, vamos a fabricar una dada No, vamos a fabricar una dada Va No, vamos a fabricar una dada No, vamos a fabricar una dada No, vamos a fabricar una dada ¡Te vendría bien, por favor! Voy, voy, Bill Con tu puta madre, Bill Con lo bien que lo estamos haciendo Me has liado Bueno, como mínimo esto está limpio, ¿no ya? A ver Vale, pues vamos a ver qué hay por aquí Botellas Si me dierais un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones ¡Cállate! ¡Quiero el pico! Yo te la quiero dar, eh, Lee Pero... Son ellos que no quieren ¿Qué pasa? Hay uno más Por aquí arriba mucho mejor, tú Mira, aquí hay una piscina A ver, ¿por dónde podemos ir? A ver, ¿por dónde podemos ir? Por ahí, ya... Por ahí, no... Un... 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 Dos... Vamos devolver Es por aquí, ¿eh? Por aquí arriba... Pues hoy... Uno... Uno... Dos... Y tres... � Zumastra 히... Es que está bien, pero ya me estoy quedando sin puta... Si... Y el arco... os tendríais que usar más, eh, el arco No lo estoy usando ni una vez, pero... resulta malo con el arco yo practiquaré más adelante con el arco, no nos jodamos aquí ahora no te chupo acá ahora date para allí tira para allí que haces? vale, hay que darle rápido el triángulo para usarla joder tío hostia, todo otra vez, no me jodas eh todo otra vez joder vamos, vamos rápido todo otra vez, vamos rápido vamos rápido ahhh bueno, supongo que todo esto de aquí dentro ya está recogido ah no, pues vamos a volver a hacer todo pastillas y habían unas partes de la construcción aquí al final nada de ir más rápido con el triángulo, ahora ya lo he visto eh bueno, aquí es donde estábamos antes, ya hemos llegado vale, aquí es donde estábamos antes, ya hemos llegado vale, ¿otro? si ya le he dado con la daga, ¿no? joder, otra vez todo del principio tío, no su puta madre joder vamos a las cospetas tío venga, volvemos a hacer eso por arriba, medicinas, etc joder no hay ruido, pesados y se gasta la vaga haciendo eso toda entera ¿qué haces ahí dentro? ¿qué haces ahí en las stracciones? Bueno, eso nos ha acabado ya un chupacabras, pero... Vale, joder, sigamos. Vale. Vale. El build este me está fallando, pero podría tener todo un poco más limpio, joder. Vale. Suéltame, joder. Vale, ya está. Si me dierais un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones. ¡Cállate, yo no al pico! Yo te daría la arma, te estoy diciendo. Si por mí fuera, tendrías un arma. Vamos a usarle al arco. ¿Por aquí? Sí, creo que ese es el checkpoint. Pues vámoslo. Por aquí. Está atada por el otro lado. ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. Sí. ¿Dónde están? Sí. Ahí dos. Quiero ver cómo van las flechas, a ver si puedo usarlas. No hay un checkpoint externo. 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 ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Pues han ido bien, eh! ¡Las flechitas! ¡Pues han ido bien, eh! ¡Ah, pero la mierda es que no se recuperan todas, eh! Algunas no Las que fallo no se recuperan Vale Muy bien, vamos a Vale, hemos probado las flechas y han ido bien Pues sigamos, vamos adentro, ¿no? A ver, vamos a ir por aquí Nada Seguiramos Es uno de los No nos potamos, ¿eh? Vale Joder, nos lo hemos cargado, tío Chasquiadores, ¿eh? Se llaman A ver si hay algo por aquí Una cama De alguien que le gustaba Savage Starlight Y aquí hay otro No sé si es de los potentes o de los mindunguis Ahora lo vamos a averiguar Porque me lo voy a cargar Ya no tengo dadas Pero Solo vi esta mierda aquí Pues no valía la pena Entrar a amazarlo Me ha dado más recursos De los que tenía Ya estamos a salvo Bien limpiado Eso lo he hecho tú, ¿no, Billy? Estás ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No Aunque me haga una idea De quién podría entrar por aquí La escuela está al otro lado De esta casa Entremos Vamos, Ellie Vale, todo en orden Malditas cosas No han mordido a nadie ¿Verdad? No Yo estoy bien Todos estamos bien Sigamos Medicinas Vamos a seguir explorando Todos estamos bien No, se ha de explorar todo, chavales Que no se sabe ¿Ves? Allí hay cosas Hay cosas que ya no podemos usar Porque tenemos todo lleno, tío O de curar Porque como no O nos matan de un toque O no nos morimos Si no Vale Marco Polo Vale, pues Entramos en esta casa Y ya acabamos A ver Recursos Quiero Mis recursos No hay Ahí hay algo Aquí ¿Quién es este ruido? ¿Qué? ¿Qué ha hecho él? ¿Sí? A la voz Espérate No seas impaciente Vuelve para arriba, tío Tengo que buscar los recursos, tío ¿Ves lo que le habías saltado tú, tío? Tanto explorada Que tiene la ciudad, tío Y no ves oro Donde yo lo veo Maletas Están preparando para irse A ver Vale Vale Hostia Gracias Adiós Gracias. A ver si el niño ha tenido suerte y ha podido llegar al refugio. Sí. No te preocupes, que no es culpa tuya directamente lo de Tess. Ella aceptó la misión, es un encargo más para ella. Vale. Echame una mano con esto. Sí, sí. Chaval, primero que las flechas. Vale, pues después de echarle una mano quedaremos aquí con el hombre, ¿eh? ¿Qué te dije? Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio. Venga. Hay un montón ahí arriba, así que nada de ruidos. Vale. Pues hasta aquí el gameplay. Muchas gracias a todos y seguiremos en próximos días. Adiós. 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 Adiós.